Llegaron ellos, llegan los ponches, mi gente, aquí voy, activo, dando más paticas que un 100 pies. Ayer la patica cogió con Carl Cuartin, íbamos bien porque no iba ponchando, pero llegó a 6 innings, tiró un buen juego. Perdió, pero como decimos, ganó, pero no cubrió, todavía a nosotros no cubrió, nosotros dimos al menos de 3 y medio. Atención aquí que te voy a mi resultado de ayer. En el día de ayer te estuve dando el pitcher Justin Berlander a más de 6 ponches y medio y ponchó 8. Esa fue una patica de aquí de jugadita del día. Te di a Kille Warren, el pitcher de los Bravos de Atlanta, a más de 6 ponches y medio y ponchó 8. Esa fue otra patica. Entonces te di a Carl Cuartin, el pitcher de los Guachimanes de Cleveland, a menos de 3. Y ese fue un ligero trapié que tuvimos, ponchó 4. Pero hoy te traje 3 paticas. Atención aquí con estas 3 que te traje, que venimos duros. Te dije que veníamos por ellos hoy, ¿verdad? Acomódate, que vamos a enderecer el barco. Mi gente, que no se le olvide, compartan el video. Los jueguitos hoy son para la noche. Tienen tiempo para compartir el video. Está temprano, lo voy a subir. Se puede decir temprano por la hora que me sube la línea. Recuérdate que te hago un segundo video, siempre te digo. Porque nosotros esperamos que la línea suba. Y la línea de los ponches sube más tarde que la línea de los juegos. La línea de los juegos yo la tengo disponible a cualquier hora del día. Pero la línea de los ponches es de las 11, 11 y media en adelante que sube. Entonces ya tú sabes. Gracias mi gente. Te traje 3, 1 para las 7 y 5 de la noche, 1 para las 8 y 5 de la noche y 1 para las 8 y 15 de la noche. Que te va a gustar hoy. Te ponte para lo tuyo y comparte el video. Vamos allá mi gente. Que nos fuimos en el primer jueguito que es en el juego de Astro de Houston. Que se van a topar de frente en el callejón con Toronto Blue Jays. El pitcher es José Urquidis, el pitcher de Astro de Houston. Este año Urquidis ha lanzado 14 innings y 2 tercios. Solamente ha ponchado 7 bateadores. Y de por vida José Urquidis ha lanzado 192 innings y 1 tercio. Y ha ponchado 154 bateadores. El 10 de abril Urquidis le lanzó a los angelinos de Anaheim 5 innings y le ponchó 2. El 17 de abril le tiró a los marineros de Seattle 4 innings y 2 tercios. Y también le ponchó 2. Pero el 23 de abril le tiró precisamente a lo que le va a tirar esta noche. A los Toronto Blue Jays. Y en ese día él le tiró 5 innings y 2 tercios. Y le ponchó 3. Toronto Blue Jays que este año se ha ponchado hasta el momento. 167 veces en lo que va de temporada. En 20 partidos que han jugado. Toronto Blue Jays tiene un promedio de 8 ponches por partido. 8.35. 8 ponches por partido. Sería casi mente un ponche por innings. Pero José Urquidis es un pitcher que no es muy ponchador. Porque no tiene una súper recta. Recuérdate lo que te dije. Los pitchers que tiran velocidad por encima de 95, 94 millas. Esos son los pitchers que tienden a tener mayor proporción de ponches. Porque te pueden sorprender con una recta. Después que te tiran dos lanzamientos rompientes. Y por eso tiene mayor éxito a la hora de abanicar los bateadores. Tú escuchaste qué explicación. Vamos allá. Entonces José Urquidis tiene 3 ponches y medio en la línea. A mí me gusta menos porque le va a tirar a Toronto Blue Jays. También te voy a dar otra explicación. Es posible que Toronto Blue Jays lo late esta noche. Me gusta Toronto Blue Jays. Le di otra patica ahí. Entonces con Toronto Blue Jays en contra. Urquidis esta noche tiene que hacer un sobresfuerzo. Y su mejor alma son su lanzamiento rompiente. Entonces vamos allá. Mi gente. José Urquidis contra Toronto Blue Jays. A menos de 3 ponches y medio. Esa es la primera patica de jugadita del día. Mira. ¡Chacata! Eso es para que te pongas activo con jugadita del día. Y atención aquí que seguimos con la segunda. Que esta es buena. Oye. A las 8 y 5 de la noche. Es en el juego. De los bravos de Atlanta. Que se van a topar de frente en el callejón con los rancheros de Texas. Atlanta que lleva el pitcher Ian Anderson. Ese es el pitcher que vamos a dar. Ha lanzado Ian Anderson este año 13 innings y un tercio. Ha ponchado 12 bateadores. Y de por vida Ian Anderson ha lanzado 174 innings. Y ha ponchado 177. Tiene estadística de pitcher ponchador. El 23 de abril le lanzó a los Marlins de la Florida. 5 innings. Y le ponchó 4. El 19 de abril le tiró a los padres de San Diego. 5 innings y 2 tercios. Y le ponchó 7. Y el 10 de abril. El 10 de abril, perdón. Le tiró a los rojos de Cincinnati. 2 innings y 2 tercios. Y le ponchó 1. Él le va a tirar a los rancheros de Texas. Que se han ponchado hasta el momento. Atención aquí. 144 veces. En 19 partidos que han jugado. Ellos promedian 7.57 ponches por juego. Mira. En la liga americana. En la liga americana no. En la grande liga completa. Los dos equipos que menos se han ponchado. Atención aquí. Los dos equipos que menos se han ponchado. En la grande liga completa. Se llaman rancheros de Texas. Y reales de Kansas. Aunque tú no lo creas. Son equipos. Que ellos hacen mucho contacto. Lo que pasa es que batean de frente. Y por eso le hacen. Hay veloteros que batean y no tienen suerte también. Entonces mira. Texas. Que tiene ese promedio. De 7.57. Texas hoy va en su casa. Ian Anderson. Tiene que. Esta noche. Fajarse con ellos. Es posible también. Que el equipo de Texas. Lo puede latear también. Porque Texas va en su casa. Y Texas tiene una buena ofensiva. Texas lo que no ha despertado. Ofensivamente. Pero. Ian Anderson tiene cinco ponches. A mí me gusta menos. Ian Anderson también. Ian Anderson ve en la ruta. Texas es un equipo que se poncha poco. Y también está la opción de que Texas lo puede latear. Él también temprano. Entonces Ian Anderson. El pitcher de los Bravos de Atlanta. Esa es la segunda patica de jugadita del día. Mira. Chécata. Y atención aquí que venimos duro ahora. Vamos a enderecer el barco. Te dije. Oye esto. Es en el partido. De las 8 y 15 de la noche. Es en el juego. De Arizona. Diamondback. Que se van a topar de frente en el callejón. Con los cardenales de San Luis. San Luis. Que lleva el pitcher. Adam Warren. Que aquí en Grandes Ligas le dicen Charlie. Oye como le dicen Adam Warren. Charlie. Charlie ha lanzado este año. 21 innings. Pero ha ponchado 22 bateadores. Y de por vida. Adam Warren. Ha lanzado 2.396 entradas y 2 tercios. Y ha ponchado 2.026 bateadores. En años anteriores. Adam Warren estaba lanzando diferente. Pero este año. Él vino con otro mecanismo de picheo. Y está ponchando muchos bateadores. Porque escucha como ha ido ponchando. El 14 de abril. A los cerveceros de Milwaukee. En 4 innings y 1 tercio. Le ponchó 7. El 19 de abril. A los Marlins de Miami. En 5 innings y 2 tercios. Le ponchó 6. Ese día te lo día más aquí. Y el 24 de abril. Contra los rojos de Cincinnati. En 5 innings le ponchó 3. Pero ese día él no estuvo muy bien cayendo. Porque ese día los rojos de Cincinnati le anotaron 4 carreras limpias. Hoy. Él le va a tirar a Arizona Diamondback. Que se ha ponchado hasta el momento. 182 veces. En 20 partidos que han jugado. Promedia 9 ponches por partido. 9 ponches significa. Un ponche por innings. Atención ahora con el dato que te voy a dar. En el juego de esta noche. De Arizona Diamondback. Y Cardenales de San Luis. Adam Warren lleva un súper contrincante de frente. Porque lleva a Madison Bull Gardner. Esos piches de esta noche van a salir como 2. En los que han visto pelea de gallos. Como 2 gallos a comerse así. Y esos son 2 piches que siempre van profundos. Ninguno de los 2 quiere perder uno del otro. Porque son 2 caballos. Y se conocen. Y son viejas guardias. Vienen mucho tiempo enfrentándose. Y esta es una salida más entre ellos. Esa gente esta noche. Siempre Adam Warren va profundo. Chequea la salida de él. Mira. De 5 innings en adelante. Es un piche que esta noche puede tirar entre 5, 6 o tal vez 7 entradas contra Arizona. Depende como vaya. Él tiene 5 ponches y medio. A mí me gusta más por la proporción de ponches de Arizona. Un ponche por innings. Y Adam Warren también viene ponchando mucho. O sea, viene ponchando bien. Porque 7 ponches a Milwaukee en 4 innings. Y 6 ponches contra los Marlins. Ese día que te lo di a más. Entonces me gusta más Adam Warren. El piche de los cardenales de San Luis. Contra Arizona Diamondback. Warren va en su casa. Y recuérdate lo que siempre te digo. Él tiene el queche más inteligente. Ahí ha bajado. Cuando Yadier Molina vea que tienen dos detrás. Y le va a decir. Lo tenemos. Y ahí arranca la maña. Del que está bajado. Que ese es el verdugo ahí en los cardenales de San Luis. Te dije a ti. Yadier Molina. Ayer robando base. Oye eso. En el centro de innings. El estadio se paró a aplaudir. Porque es un viejo. Y se está divirtiendo en el juego. Yo te dije a ti. Que si los cardenales quieren ser campeones otra vez. Es el manager de él. Esos son datos que yo te doy. Pues yo nací adentro del play, mi hijo. Chacata. Lluvia de bendiciones. Que no se te olvide. Comparte el video. Eso es jugadita del día. Mira. Y déjame un like. Producción, toma. Esas tres paticas son. Tres flechas que les voy a mandar para allá. Nos fuimos.